Hola, hola, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López como cada semana en Hablemos de Trading, su podcast latino para todas las personas de habla hispana en Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa. Y bueno, llegamos hasta Asia, hasta Madagascar nos escuchan. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Pero no estoy claro si Madagascar queda en Asia. Bueno, yo creo que para evitar insultar a la comunidad de Madagascar, solamente nos escuchan allá y no le pongas un continente. Ok, nos escuchan en Madagascar. Sean todos bienvenidos, estamos súper contentos de estar nuevamente aquí. Estamos contentos también por otras noticias que estamos discutiendo antes de iniciar el episodio, que más adelante a lo mejor los que nos escuchan se darán cuenta. Y bueno, hoy contentos porque vamos a comenzar un pequeño seriado que tenemos mucho tiempo queriendo arrancar, pero siempre surgía a lo mejor una complicación o surgía otro tema que estaba más caliente en el momento y nos desviamos. Pero siempre estuvo en nuestra mente hacer este seriado que comienza el día de hoy con un análisis, porque hemos decidido que sean análisis y no resumen de los libros más importantes en el mundo. Libros que hemos leído, que nos han cautivado de libros que son clásicos y que son súper importantes. Y bueno, como lo hemos dicho aquí muchas veces, para lograr lo que estos grandes inversionistas han logrado, tenemos que estudiarlos, tenemos que ver qué fue lo que hicieron, cómo lo lograron. Hay un dicho muy bueno en inglés que me gusta mucho, que es que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Yo creo que hay que hacer el trabajo, hay que tomar el camino que tomaron estos inversionistas famosos de estos libros que vamos a estar estudiando para lograr ese éxito en los mercados. Hoy estaremos haciendo un pequeño análisis, un pequeño recorrido por la historia de Nicolás Darvas en su libro, cómo hice dos millones de dólares en el mercado. ¿Qué te parece este seriado? ¿Estás tan emocionado como yo, Arturo? Sé que sí. Por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que la verdad que, o sea, la idea de este seriado es, bueno, ver qué podemos sacar o qué lecciones podemos aprender nosotros de estos libros, de las vivencias y de las historias de traders famosos y no solamente eso, sino de su experiencia. Porque al final es eso, es ir aprendiendo de lo que, o sea, sacando lo mejor o el mejor provecho de todo lo que nos pueden dejar, o sea, todas esas anotaciones en esos libros. Y la idea es, bueno, es como comentarles, explicarles y ver qué, o sea, qué les puede ser útil también para ustedes, como lo fue para nosotros estos libros. Hay muchísimos libros, yo creo que, o sea, vamos a tocar como los favoritos de nosotros, pero hay algunos que son como los más, o sea, por lo menos los que más marcaron, tanto en tu vida como trader como en la mía, y entre esos está este libro de Nicolás Darwa. Yo creo que a mí, sinceramente, siento que ha sido como el libro, o sea, me lo he disfrutado leerlo muchísimo, porque no es el típico libro, o no es, o sea, a ver, uno piensa que un libro sobre el mercado tiene que ser pura teoría, tiene que ser pura, o sea, como muy denso, muy pesado, y este es un libro que es muy fácil de leer, es una historia, te va contando como todas las fases de la vida hasta que llegó Nicolás Darwa a lograr esta cantidad y esta suma en el mercado, te habla de sus crisis, te habla de la teoría, cómo él se la, perdón, cómo él se la creó, cómo él se reinventó, cómo él perseveró en el mercado, hasta lograr la consistencia. Y me parece muy, de verdad que me parece muy impresionante, porque es algo que uno ve errores y uno ve cosas en el libro, que es lo que nos pasa día a día a todos, o sea, es el luchar con lo mismo, es los errores tontos en el mercado, es el apurarse por venderla, apurarse por comprar, y eso, o sea, me sentía muy identificado con el libro, y yo creo que eso es una de las cosas que más me, yo creo que más me gustó de todo eso, ¿Sabes qué? Este libro del libro de Nicolás Darwa es el libro que yo recomiendo a todos que se lean de primero cuando quieren comenzar a invertir, porque primero es como tú dices, es una historia, y el libro está tan bien redactado que el libro cautiva, yo cuando leí el libro me lo leí literalmente un día, claro, no es un libro tan largo, pero recuerdo que comencé a leerlo un día a las 8 de la mañana y terminé a eso de las 8 de la noche, para ser todo el día pegado al libro, porque el libro te atrapa, la historia te atrapa, la forma en que está escrito y la forma en que ocurrió todo te atrapa, me gusta mucho que la gente lo lea comenzando porque te da, te emociona un poco y te engancha con la historia y con las posibilidades, este libro se llama ¿Cómo hice 2 millones de dólares en el mercado? Este libro fue escrito en 1960, pero para que tengas un poquito una idea, a lo mejor 2 millones de dólares sigue siendo dinero, pero no representaría a lo mejor tanto como ustedes creen, pero hoy en día esos 2 millones de dólares representarían casi 50 millones de dólares, ajustado a inflación. Me gusta mucho porque la gente se enamora de la historia y se enamora del trading mientras va leyendo y al mismo tiempo también me gusta que los traders que tienen más tiempo o que ya tienen tiempo tradiando o que a lo mejor estás en tu primer año de trading y estás viendo las dificultades, estás pegado con esa pared varias veces, lo lean porque seguramente a ti te pasó, yo cuando lo leí ya tenía 3 años haciendo trading, me fui identificando con cada una de las fases que él pasó, es increíble como estos traders famosos también pasan por todo lo que uno pasó, yo no he llegado a la parte en que hago 2 millones de dólares, pero sí me fui dando con los mismos golpes y veía y caía y creo que una de las cosas que me gustó mucho del libro es ver como él perseveró y después de cada caída se volvió a levantar hasta que encontró un sistema que le funcionó y que bueno, es el sistema que estaremos hablando un poquito el día de hoy. Sí, totalmente, la verdad que es eso, es el identificarse con él y yo creo que es más allá del identificarse, es las posibilidades porque como tú dices, es un libro escrito en 1960, es un libro que está, o sea, que tú ves los errores que él comete y son los mismos errores que uno comete ahorita, pero a mí lo que me sorprende es cómo él logró a través de, porque ya como para hablar un poquito sobre el libro, Nicolás Darvas, él cuenta que él era bailarín, entonces él siempre tenía presentaciones alrededor del mundo, y como que dando, dando así, él empieza como que su acercamiento, su primer acercamiento con el mercado, fue porque a él le hacen un pago de una de sus presentaciones, le dije antes si se las podían pagar en acciones, en acciones, y le pagaron 3.000 acciones, no recuerdo el nombre de la acción, pero le dieron 3.000 acciones de una empresa, si no me equivoco era de la bolsa de Canadá, o de la bolsa de Toronto, y me acuerdo que él como que dijo, ah bueno bien, qué excelente que me han dado en acciones, esas acciones creo que valían como 8.000 dólares, 10.000 dólares, una cosa así era el monto en total en ese momento, y él como que dejó, lo dejó ahí, nunca los vio, y los vio como 6 meses o un año después, y vio que ya esos 8.000 dólares eran, o esos 10.000 dólares, esa cantidad se había multiplicado, ya eran casi 30.000 dólares, y él dijo, mira, qué es esto, o sea, qué impresionante es esto, de que de la noche a la mañana, yo tenía 8.000 dólares, ahora tengo 30.000, y a partir de ahí, se enamoró del trading, y entonces empezó a cometer, o sea, empezó a cometer todos los errores, empezó como a aprender, porque al final es una travesía, y es una travesía que todos, que todos pasamos, pues, porque él empieza desde lo más básico, a empezar a preguntarle a gente, sobre acciones que conociera, sobre tips, sobre si inclusive se suscribe a cualquier cantidad de, de artículos, de periódicos, de revistas, donde entre ellas estaba Barron, y, y claro, y él, toda, toda recomendación que le hagan de acción, él la compraba, y él, empezó a darse golpes con esto, porque era como que, mira, o sea, compraba, y automáticamente, a veces le iba bien, a veces le iba mal, y entonces él empezó a luchar, con todo, lo que luchamos nosotros, que es como, bueno, a veces ganaba, a veces perdía, pero cuando tú sacabas el total de las operaciones, entre sacar, porque, a todas estas, él tenía un broker, y al broker le tenías que pagar comisiones, que quizás no es como ahorita, que las comisiones, o sea, el broker lo haces todo online, sino antes tenías que llamar un broker, o, en su caso, como él viajaba por todo el mundo, a través de, de cables, de telegramas, y entonces, el broker te cobraba una comisión, y la comisión era altísima, entonces, cuando sacaba toda la cuenta, terminaba negativo, y él no entendía que era lo que estaba pasando, y es impresionante, porque, porque yo creo que cuando nosotros empezamos, en el mundo del trading, nosotros estamos muy perdidos, muy perdidos, en todo sentido, estamos muy perdidos, en no conocer, no sabemos los, los términos técnicos, no sabemos, qué es un broker, cómo se maneja, no tenemos idea, de lo que nos está mostrando la gráfica, no sabemos cuál es el comportamiento, o sea, hay, hay muchas cosas que desconocemos, pero, tenemos en la cabeza, es, esa mentalidad de, bueno, voy a hacer plata, de la noche a la mañana, me voy a volver rico, y es lo que le estaba buscando, era una, en ese momento, le estaba buscando, era una acción, que se comportara igual que la, o sea, que las 3.000 acciones que él tuvo, en su momento, y me parece increíble, porque, se dio tantos golpes, de verdad que se dio tantos golpes, durante el libro, vemos cualquier cantidad de caídas, que tuvo, Darvas, y, y se levantó, y él, continuada y decía, bueno, mira, ¿qué me funcionó de esta oportunidad? Esto, ¿qué no me funcionó? Esto, ya sé entonces, cuál es el camino que tengo que explotar, y poco a poco, se le van abriendo nuevas puertas, nuevos obstáculos, nuevos desafíos, no significa que, que el tipo no tuvo, o sea, no tuvo pérdidas, después de que alcanzó los 2 millones, obviamente que no, o sea, obviamente tuvo pérdidas, o sea, el, un trader de carne y hueso, como todos nosotros, pero creó un sistema, que al final de cuentas, era rentable, entonces, o sea, bueno, que era rentable, que le generó ese, ese, ese profit, entonces, bueno, es que, es que me, me parece sorprendente, no sé que, bueno, dije, es que su background completo, me parece sorprendente, todo lo que dices, aparte hay que sumarle, que él, antes de emigrar, de Budapest, de Hungría, hacia América, él ya había estudiado, en la Universidad de Budapest, economía, entonces, pudiéramos decir, a lo mejor, que tenía cierto, entendimiento, pero, de las finanzas como tal, pero obviamente, la bolsa se comporta, de una forma en que, por más preparado que vengas, con un background económico, necesitas entender, un poquito más de, de eso, y muchas de las, de los take away, o de las cosas que me gusta, de este libro, es como, él fue, dándose cuenta, en el camino, uno de los errores, uno de los errores, fue eso, no seguir, servicios de, 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 ¿cómo se llama, en español, de advisory service, sí, servicios de esto, o la, o las market letters, que tenían recomendaciones, porque al final del día, eso no te va a dar consistencia, es lo que le pasaba a él, lo que bien dijo Arturo, no consigues la consistencia, siguiendo el consejo de los demás, tampoco prestarle atención al broker, hay una parte en el libro, donde él, seguía los consejos, que le da al broker, y logró que al final del día, en el momento, que lo que hacía, cobrar comisiones muy altas, el broker lo que tú quieres, es que compras y vendes, y compras y vendas, no, no, no va a estar mucho más acertado, que tu propio juicio, y a nadie le va a importar, más tu dinero, que a ti mismo, entonces, parte de la, de las, de las moralidades, que tienes que hacer tú, tu propio research, para entender mejor, y tomar las mejores decisiones, hay una parte muy importante, que me gusta, es cuando él dice que, hay que comprar acciones, que estén listadas, en, en, que coticen, en bolsas grandes, y que no sean, over the control, que es lo que llamamos ahorita, hoy, OTC, que son acciones, que no están, en la bolsa de Nueva York, que no están en NASDAQ, sino que son acciones, que son menos líquidas, que son acciones más pequeñas, ¿por qué? Porque él también, al final, basa mucho su, su, su forma de operar, en el volumen, sin volumen, no iba a tener la posibilidad, de entrar y salir tan rápido, y es bastante lo que hacemos, hoy en día, hoy en día, aunque no manejemos, grandes cantidades de dinero, nos enfocamos en acciones, que estén listeadas, en exchange, que sean grandes, que tengan suficiente volumen, que nos permitan entrar y salir, y porque, aunque no manejemos, grandes cantidades de dinero, como él, nos, lo que nosotros, o nuestro trabajo, es seguir, ese camino, de los grandes inversionistas, seguir las compras, o nombres, que estén trending, por así decirlo, en el momento, y eso solamente, lo vamos a conseguir, en acciones grandes, en, en, que estén listeadas, en grandes exchange, donde, los grandes inversionistas, de este mundo, compran y venden, y nosotros podemos, entrar y salir, con gran facilidad, después haremos un episodio, donde, donde haremos un análisis, comparativo, de, las ventajas, que tenemos nosotros, como retail, versus, las desventajas, que tiene, un gran inversionista, con mayor capital, por lo que, cuesta entrar y salir, otra de los, de los take away, no escuchar rumores, sino más bien, ver los hechos, él, en el camino, fue desarrollando, su estrategia, basada, en, en un poquito, lo fundamental, con un poquito, lo técnico, y ahí es donde vemos, como él, empezó a entender, lo que hoy vemos, lo que llamamos, el análisis, tecno fundamentalista, es como yo puedo tomar, lo mejor del fundamental, junto con lo técnico, él fue encontrando, él, a través del análisis, del estudio, y de la observación, desarrolló, su estrategia, que te voy a ir, vamos a hablar de la estrategia, que es una estrategia, bastante simple, y eso es lo que la hace poderosa, lo simple, la simplicidad de la estrategia, le dio poder, logró, combinarla, con ese poquito análisis fundamental, para lograr hacer, esa cantidad de dinero, eh, para él, al final del día, él le entendió, que era preferible, entrar en nombres, que estuviesen, haciendo nuevos máximos históricos, y no en nombres, que estuviesen cayendo, enfocarse en esos nombres, que estuviesen, eh, rompiendo por encima, de un máximo de 52 semanas, fue, fue su punto de inflexión, identificar, cuáles son esos nombres, que están haciendo un máximo, de 52 semanas, a partir de ahí, vamos a verla, vamos a estudiarla, y vamos a ver, cuál es el comportamiento de ella, y en base a eso, fue desarrollando un poquito, esa estrategia, quieres tocar un poquito, el tema de la estrategia. Bueno, yo igual, igual, otro de los, o sea, de las lecciones, que yo creo que, eh, y es lo que veníamos hablando, antes del episodio, sino, es como, eh, pensar que, eh, el tipo todo lo hacía, a través de, 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 ¿cómo se llama, de telegrams, o sea, lo hacía todo a través de, eh, enviando telégrafos, desde, eh, varias partes del mundo, a su broker en Nueva York, eh, y el broker le enviaba, a, diversas direcciones, porque como él se movía mucho, presentando su, su show, él le enviaba, eh, telégrafos, a, al aeropuerto, al hotel, le enviaba varios, la misma información, y se le enviaba codificada, porque él tenía ese, ese, ese miedo de, de que le, de, o sea, de que le pudieran, eh, copiar, o sea, le pudieran robar la información, o que alguien entendiera, y bueno, y se copiara de la, de la, de la información que él tenía, pero a mí lo que me sorprende de eso, es que, fíjense en las facilidades que tenemos nosotros hoy en día, de estar frente a una computadora, de simplemente abrir, abrir tu broker, eh, online, y puedes estar en cualquier parte del mundo, no tienes que llamar a nadie, no tienes que hacer absolutamente nada, tienes la información histórica, completa de la acción, eh, Darvas tenía, a él le, a él le enviaban diariamente, o dependiendo de cómo él lo solicitaba, eh, los, ¿cómo se llama?, los precios de cierre, y máximos y mínimos de cada, de cada acción que él estaba buscando, y de igual forma del mercado, eh, del Dow Jones específicamente, entonces, eh, fíjense que nosotros tenemos toda la data histórica, en TradingView, podemos ver los precios de cierre, máximo, mínimo, el volumen, todo histórico, podemos irnos hasta el principio del, del inicio de la, de la acción, de cuando empezó a, a, a operar en el, o sea, de comercializar en el, en la bolsa de Nueva York, eh, podemos ver el registro histórico, podemos ver cuándo hizo los split, cuándo presenta dividendos, cómo han sido sus earnings, podemos ver absolutamente toda la información, eh, y, y yo creo que eso es como lo que, a mí lo que más me sorprende es eso, de que, este es un tipo que lo hizo, eh, volando por el mundo, haciendo shows, haciendo todas las cosas, con información, vamos a decir, eh, recortada, porque como que veías fragmentos de la información, y te ibas armando la película completa, nosotros tenemos la herramienta poderosísima, para poder ver toda la información histórica, entonces, ahí es donde tú dices, bueno, por qué él sí, y por qué uno no puede, si uno tiene mucha más información, si uno tiene muchísimas más herramientas, que las que él tuvo en su momento, entonces, eh, yo creo que la diferencia ahí está en, bueno, la perseverancia, en, bueno, conseguir tu estrategia, afinar tu estrategia, de forma tal de que puedas, eh, eh, ¿cómo se llama? eh, de, de que termine siendo rentable, en este negocio, y yo creo que eso, la lección principal de ese libro, es la perseverancia, es el, el, mira, te caes mil veces, te paras mil veces, porque tú sabes, y crees en tu sistema, y crees en el, en el trailer, entonces, bueno, eh, la estrategia de él era muy básica, o sea, bueno, no, no muy básica, pero, pero me refiero que él, él, él se fijaba mucho en, en el volumen, él tenía, como tú dices, como un acercamiento, o lo que al final terminó llegando, fue un acercamiento, eh, técnico fundamentalista, y, y él se fijaba mucho en, bueno, cómo eran los earnings de la, de la empresa, en los, en el último tiempo, si él venía viendo earnings, que fuesen creciendo a lo largo de los cuartos, a lo largo de los años, eh, y entonces ya eso era como un ok para la empresa, por el, por la parte fundamental, él veía otras cosas, pero, pero principalmente veía los earnings, eh, después de eso, él veía la, la parte técnica, en la parte técnica, él se fijaba mucho en el volumen, él, en muchas oportunidades en el libro, daba ejemplos de, sus mejores empresas, o sus mejores acciones, eh, fueron justamente, eh, cuando él veía incrementos en el volumen semanal muy alto, él habla específicamente de dos operaciones, con las que él logró, generó muchísimo dinero, eh, donde él decía, bueno, mira, es que yo estoy viendo la, la operación, estoy viendo el, el, el volumen, estoy viendo la empresa, estoy viendo el volumen semanal, y pasó, y se duplicó, y la semana siguiente, se, 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 se multiplicó por cinco, la, la, el volumen, entonces iba, iba en incrementos muy grandes, y entonces eso le llama a él mucho la atención, entonces esos incrementos de volumen venían con incrementos en el precio muy fuerte, entonces la acción B subía unos cuatro, cinco dólares, durante la semana, entonces a eso le llamaba la atención, entonces él empezó a fijarse, eh, dentro de todas las, las caídas que él tuvo, él se empezó a fijar en que las acciones cuando iban subiendo, formaban cajas, lo que él, él llamaba las cajas, entonces estas cajas eran prácticamente consolidaciones, eran rangos de precios, donde el precio se movía, para poder continuar con su, con su tendencia al sistema, entonces él veía, no sé, una acción que estaba, no sé, costaba 25 dólares, y entonces él empezaba a ver el movimiento que iba subiendo, y él decía, bueno, mira, estoy viendo que se está consolidando dentro de la caja, eh, de 30 a 28 dólares, o de 30 a 25 dólares, entonces eso era un rango de precio que se estaba moviendo la acción, entonces él, ¿qué era lo que él hacía? Él compraba, en, en el mínimo de la caja, ¿verdad? esperando el rompimiento de la caja, para que la acción se moviera, él decía que se iban apilando las cajas, entonces él, lo que decía era, bueno, primero estaba en la caja de 30 a 25, de 30 a 28, esos rangos eran, eran, dependiendo de la acción, y dependiendo del movimiento que tuviese, entonces después lo que él hacía era, bueno, se rompía esa caja, o sea, rompía el precio de los 30 dólares, y lo que decía era que se movía a una siguiente caja, y la siguiente caja podía ser, no sé, 35, 33, y entonces se movía dentro de ese rangos, entonces, que, que, el, básicamente era un, un, ¿cómo se llama? Básicamente era, un sistema de, de trend following, ¿verdad? Pero comprando en consolidaciones, o es como lo, como lo, como lo siento yo, como lo veo yo, y él, muchas de las, de las acciones, muchas de sus operaciones muy importantes, fueron, comprando, haciendo como una, una compra inicial, una pequeña compra inicial, y a lo largo de, de que se le iba como, o sea, que se le confirmaba el rompimiento de caja a caja, él iba agregando su posición, ¿sí? Ahí, y lo venía hablando con José antes, es que hay cosas, hay cosas muy impresionantes en ese libro, que, que, que marca, pero él hacía como una compra inicial, que eso también es otra, otra lección que podríamos sacar del libro, que él hacía, él hacía una pequeña compra inicial, que eso es una estrategia que utilizan muchos traders, si tú estás dispuesto a agregar el 1%, ¿verdad? Tú haces una pequeña compra inicial de, no sé, de 0.25%, y entonces, ¿qué es lo que haces? Te esperas a que, a que se te confirme el movimiento, ¿verdad? Porque normalmente, o bueno, muchas veces, el movimiento, o sea, si estás rompiendo, por ejemplo, si estás comprando el rompimiento de una zona de resistencia, normal, o sea, muchas veces sucede que el movimiento no te acompaña, y ese mismo día, o al día siguiente, el stop loss te saca, o a los días subsiguientes. Si tú tienes, si tú haces una compra inicial del 0.25%, si al día siguiente se te devuelve, y te toca el stop loss, no perdiste tu 1%, sino perdiste el 0.25%. Entonces, es una forma de preservar capital, cosa que me parece impresionante. Entonces, ¿qué es lo que se puede aplicar? Es, haces una pequeña compra de un 0.25% de riesgo, y luego, cuando se confirma el movimiento, y continúa el alza, haces el resto de la compra del 0.75%, con tu mismo stop loss. Entonces, claro, pero, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Obviamente, no vas a tener, o sea, no vas a, o sea, vas a ganar menos, en términos de retorno, en capital, pero, te estás a asegurar y estás preservando capital, y nosotros estamos aquí para eso, estamos aquí para preservar capital, primero que nada, antes que hacer dinero, antes que evitar, cómo evitar perder a toda costa, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué era lo que hacía él? Hacía una pequeña compra, ¿verdad? Al momento de cuando él confirmaba su caja, ¿verdad? Cuando el movimiento se iba a su favor, él compraba, y él compraba fuerte, o sea, él podía hacer una compra, no sé, de 200, 300 acciones de una empresa, y luego, cuando él confirmaba, él le hacía una compra de 2.000, 2.500 acciones. Entonces, era, o sea, a mí me parecía, me parecía impresionante, porque, él iba como, vamos, así mismo como se apilaban las, las, las cajas, él apilaba las posiciones, entonces, le colocaban más capital, y más capital, y más capital, cuando el movimiento se iba a su favor, y así fue como, como logró esta, esta, o sea, esta cantidad. Yo creo que una de las, o sea, de los relatos más impresionantes, que, que, inclusive, me recordó al caso de GameStop, fue con una empresa que se llama L. Bruce, que él estuvo observando en su momento, él por la parte fundamental, no le convencía mucho, pero la parte técnica estaba, o sea, la parte de las cajas, la formación, el movimiento del, del precio, el volumen en incremento, y él agarró, y él, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar, porque es que me gusta mucho, o sea, tengo un muy buen presentimiento, me gusta, aquí están los hechos, esta es la operación. El tipo compra la, la acción, compra fuerte en la acción, y se da cuenta que el precio empieza a escalar muy fuerte, muy fuerte, y de repente, un día, recibe una llamada del broker, que él dice, mira, de verdad que me asusté muchísimo, porque el broker le dice que, que las acciones de, o sea, que el, que la, la compra y venta de acciones, de la, de la empresa, de L Bruce, se habían detenido, por la, la American Stock Exchange, y el tipo se asustó, dijo, bueno, pero perdí el dinero, había invertido muchísimo capital, ¿cómo, qué pasó con esto? entonces, pasó algo muy similar a lo que sucedió con GameStop, la, el año pasado, o el año antepasado, de que, eh, hubo mucha gente, muchos inversionistas, que decían que esa, que esa acción, por vía fundamental, no podía costar más de 30 dólares, y el precio en ese momento costaba 45 dólares, y entonces hubo muchos, muchos hedge, o sea, muchos inversionistas fuertes, que, y se pusieron muchas posiciones al corto, pero había otra, otra, otra persona, que, si no me equivoco, era de apellido Gilbert, el caballero, que quería, eh, o sea, quería tener un puesto, en la directiva de la empresa, y compró muchísimas acciones, para poder hacer eso, ¿qué pasó? El precio agarró, empezó a crecer, ¿verdad? Y, se empezaron a, o sea, ocurrió lo mismo que GameStop, se empezaron a, a, a accionar todos los stop loss, de esas posiciones en corto, que al final son órdenes, de compra, y el precio se disparó, entonces, para evitar todo el, el, el desastre dentro de la, dentro de la bolsa, lo que hicieron fue, exactamente lo mismo, cortaron las operaciones con, con la acción, y a, y a, y Darvas agaje, y dice, mira, me estaba ofreciendo el broker, que, en el mercado de OTC, ¿verdad? Vender esas acciones, a un precio de 100 dólares, por acción, cosa que, en ese momento, el valor costaba 70, entonces, decía, mira, ya, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, que, que, es esto lo que está sucediendo, y, y él dice, mira, y tome una de las decisiones, más grandes de toda mi vida, que fue decirle al broker, no, yo no voy a vender, a ese precio, porque, es una acción que va en su vida, y yo no voy a vender, una acción que va, que va creciendo, y bueno, el tipo, al final, cuenta que, que vendió, esas acciones, las vendió, en, creo que tenía, dos mil acciones, de, de L. Bruce, y, y él terminó vendiéndolas, en bloques de 200, a un precio promedio, de 170 dólares, por acción, y él, el tipo que compraba, las acciones, como en 42, 45 dólares, imagínense, yo, yo, escuchaba ese cuento, o sea, escuchaba, yo leí ese cuento, y decía, Dios mío, qué tipo tan, tan crack, o sea, que, que, o sea, que, y, una cosa que a mí, más me gustó del libro, que, una de sus reglas, o, de las que le dio más, autoridad, y que se hizo la, buscó la disciplina, para lograrlo, es, nunca vender una acción, que no te da una razón, para salir, o sea, si la acción está subiendo, y sigue subiendo, por más que tengas la ansiedad, de querer vender, para capitalizar, no venderla, hasta que te dé una razón, para salir, y eso es súper poderoso, y es súper difícil, porque, cada vez que estamos en una operativa, y el precio sube, y sube, y sube, y sube, a lo mejor estamos, tentados a tomar beneficios, porque no sabemos cuándo va a caer, pero hasta que no tengas una razón, establecida, según parámetros, en tu trading plan, para vender, no hay que vender. Sí, es eso, es eso, y, y eso es una de las cosas, que, que yo creo que, que cuesta más madurar, y que es otra lección, que, que tomamos de, de Darvas, que justamente, el, tener la paciencia, y ser, seguir, y respetar tu plan de trading, aquí, lo más importante, es respetar tu plan de trading, y, y estamos hablando de, de, de un señor, que no, o sea, que todo lo vivió, con experiencia propia, el tipo vivió, inclusive, un mercado bajista, en su momento, y, y, y cómo él se dio cuenta, de que empezó un mercado bajista, bueno, porque todas sus posiciones, o toda su estrategia, eh, empezó a fallar, entonces veía, que todo, o sea, se apilaban, las, las, las famosas cajas, y, y rompían hacia abajo, y le, y le saltaba el stop loss, entonces, eh, ahí entró como, como en crisis, y decía, bueno, pero es que entonces mi sistema no funciona, y no, no es que no funcionara, sino que el mercado en general, eh, estaba cayendo, entonces, en ese momento, para ese tipo de mercado, no servía su estrategia, y, 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 y es un tema de, de, o sea, yo creo que, que al final, todos, todos vamos a recorrer, un camino, y todos vamos a, a, a madurar dentro del, dentro del proceso del trading, es algo que, ojo, no, con esto no, no queremos decir, ni, ni que José sea un profesional, experto, ni que yo lo sea, eh, nosotros estamos creciendo en esto, nosotros estamos madurando en esto, nosotros seguimos aprendiendo todos los días, e inclusive, con este mismo tema del podcast, hemos aprendido muchísimo, y hemos crecido muchísimo, eh, porque es tratar de explicar lo que ya sabemos, de forma, eh, sencilla, por decirlo de alguna forma, entonces, eh, eh, yo creo que eso, eso es de la, de la, de las lecciones más, más, más importantes del, del libro, no sé qué, qué opinas tú, José. Bueno, a mí me gusta, eh, del libro viéndolo en lecciones, me gusta la perseverancia, yo creo que en todo en la vida, y el trading no es, no es, no es excluyente en eso, necesitamos tener perseverancia, necesitamos, eh, si nos caemos, levantarnos otra vez, porque una de las cosas que a mí me enamoró de este libro cuando lo leí, y que lo he leído unas, unas tres veces, y creo que después de este episodio lo voy a volver a leer, porque es como ver una película, más me impresiona, no, que bueno, que no hay una película famosa, sobre la historia y vida de Darvas, es que, bueno, vemos como él se caía y se volvió a levantar, como él se dio todos los golpes que a lo mejor nos damos nosotros comenzando, y siguió, se levantó, perseveró hasta encontrar un mecanismo que a él le sirviera, él se dio cuenta que shortear acciones no era lo de él, se dio cuenta que cuando una acción está en demanda y rompe máximos históricos, o rompe un cierto espacio, es probable que siga, siga rompiendo, hay una de las acciones que él tomó, una de las primeras, donde, y una de sus quotes, o de sus citas famosas, donde él dice, si puedes ir a la ruleta, y, eh, limitar tu pérdida al 98, cuando bajas a un color, o bajas en contra del otro, ¿por qué no tomar todas las operativas? Y es que, ese, cuando tú vas a una ruleta, tú no tienes forma de saber si va a caer en negro, o si va a caer en rojo, si vas, básicamente vas a una apuesta 50 y 50, donde, eh, si puedes limitar lo que vas a perder, cada vez que caigan en el color contrario, ya por ahí tienes una buena ganancia, si vas a limitar un 2%, eh, por eso él dice, habla de 98, un 2%, cuando pierdes, y maximizar cuando ganas, vemos que, este, las operativas de él, las operativas que lo hicieron rico, fueron operativas donde él compró, y en el camino de esa tendencia alcista, de, de, de ese trend following, fue comprando más, y añadiendo, y construyendo posiciones, hasta, que la operativa le demostró que mira, ya es momento de vender, y él vendió, entonces, nos habla de convicción, nos habla de, entender la fase de mercado en la que estamos, una vez que estamos en una fase alcista, optimizarla y maximizar, todos esos beneficios al máximo, eh, nos habla también de, cómo no hay que dejarse, que es una de las partes más importantes del libro, cómo no hay que dejar, que el ruido diario, del mercado te abrume, estamos hablando de, una historia que parece casi real, un bailarín de un circo, al otro lado del mundo, eh, a través de Telegram, con su broker, donde solamente, el broker le mandaba, el precio de cierre diario, si es que tenía acceso ese día, a, a recibirlo, y él con ese, ese cierre, ese precio diario, al ver el cierre, no estaba pendiente del precio de apertura, no estaba pendiente de cómo se movía en el día, estaba pendiente de cómo cerraba el precio, y en base a eso, él tomaba su decisión, no se apresuraba a estar leyendo, marque report de nadie, no se apresuraba a estar viendo, eh, qué opinaban a lo mejor compañeros, simplemente se enfocaba en su estrategia, en seguir la cabalidad, y en tratar de, de optimizar, el tiempo que estaba dentro de una opción, para capitalizar lo máximo, entonces, solamente viéndolo desde ese punto de vista, y como dice Arturo, tantas herramientas que tenemos hoy en día, yo creo que, la simplicidad, nos da bastante poder, si podemos, emular un poco, lo que hizo Darvas, creo que sería bastante, basado en, no, enfocarse en lo que dicen los demás, sino en tratar de entender, de conseguir algo que nos funciona, a nosotros como trader, conseguir algo que se adapta, a nuestra personalidad, y no dejarnos abrumar, por todo lo que sale, todas las noticias del día a día. Así mismo, así mismo, y otra de las cosas, súper importantes, y lo, él lo repite, muchísimas veces, en, dentro de, o sea, dentro del libro, eh, es el tema de, el stop loss, él habla de fundamental, el stop loss, de que siempre tienes que proteger tu operativa, inclusive él siempre colocaba su stop loss, eh, bueno, en las operaciones que, que vi del libro, eh, prácticamente un dólar por debajo de, de, de la caja que él, que él formaba, y él siempre iba ajustando el stop loss, a medida que la operativa iba a, a su favor, cosa que, es súper importante para evitar perder, las ganancias que ya uno puede llevar acumuladas del, de la operación, entonces, eh, eso es otra de las lecciones que, 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 y bueno, yo creo que lecciones, más que todo es, es cosas que, que, que siempre venimos repitiendo, y que siempre vamos a repetir, eh, el riesgo, y colocar tu stop loss como medida de prevención para evitar la ruina, así que bueno, yo creo que igual ya con esto podríamos concluir el episodio, de verdad, lean el libro, es súper recomendado, muy, muy buen libro, eh, igual no me quiero despedir sin antes, eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encontramos en Instagram como, hablemos.de.trading, en Twitter como, hablemos.trading, eh, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier feedback, es, correo.hdt, a coagimail.com, y bueno, nuestro canal de YouTube, hablemos de trading, eh, muchas gracias por escucharnos hasta ahora, muchas gracias José, y bueno, nos vemos en otro episodio de Hable Más de Trade, hasta luego chicos. Hasta luego, Vigo.